¡Qué hermoso lugar y qué fortuna poder estar acá en este día tan hermoso! Bueno, me entusiasmé con el cartel, lo traje casi todo terminado, quería hacerlo acá con ustedes, pero está tan lindo para pintar tan hermoso que me quedó apenas unas hojitas para hacer. Les quiero enseñar a hacer muérdagos. Para esto, como siempre, con pincel chato y pinceladas, voy a cargar el pincel. El muérdago se puede hacer con doble carga. A mí particularmente mucho no me gusta, así que lo vamos a hacer con una sola carga de color. Después, si quieren, ustedes saben hacer la doble carga, lo van a hacer. Me quedó por hacer apenas una hoja por acá. Marco la enervadura. Pongo el pincel en diagonal sin apretar, apoyo, levanto, apoyo, levanto. Es importante marcarle esas puntas exageradas que tiene el muérdago para que parezca lo que es. Lo que yo hice en este caso, en el caso del cartel, lo terminé de decorar con pintura dimensional dorada. Está muy bueno aprovechar las fiestas y todas las ornamentaciones que podemos hacerle en este tipo de decoración. Lo terminé de esta manera, con pintura dorada. Ahí está. Queda precioso. Bueno, les quiero comentar, como no quedó mucho para pintar, les quiero comentar qué usé en el diseño del cartel. Me basé en los colores típicos de la Navidad, rojo, dorado, verde y además utilizando elementos que se usan o que se usaron bastante este año. El color de fondo, color aguamarina o verde lago, depende de la marca, que si no lo conseguimos lo podemos hacer con verde talo más blanco. Y pajaritos. Pajaritos, elementos de la naturaleza, grullas, lechuzas, son elementos que se usaron mucho y se van a seguir usando la decoración en este tiempo. Así que bueno, aproveché y traté de incluir todo en este cartel. Les quiero mostrar además cosas que estamos usando para la Navidad y para estas fiestas en el taller para trabajar. Con decoupage y con inclusiones. Tenemos estas láminas que son preciosas, de Papá Noel. Si las cámaras las va tomando. Algunas son autoadhesivas, a otras tenemos que ponerle pegamento. Pero todas muy lindas y hacen muy fácil nuestro trabajo. Además de estas láminas que ya vienen listas, vamos a usar pintura dimensional, chivré, foil metalizado, bueno y un montón de cosas más para poder aumentar nuestro lugar. Y me encantan estas fiestas porque me permiten a mí usar o poder manejarme con mis dos oficios que son la pintura y el diseño interior. Así que bueno, espero que se entusiasmen, que trabajen y que se vuelquen a la pintura.